Buenas tardes a todos. Enrique Marrao no puede estar aquí, nuestro director, porque está de viaje y me ha pedido que os lea a todos la bienvenida y en particular a los ponentes y a los presentadores. Para mí es una tarea especialmente grata, no solo por el tema, porque vamos a hablar de seguridad informática, sino también por las personas que nos acompañan y las entidades y las organizaciones que representan. Está con nosotros Julio Fernández, de Sanca, Pedro Sánchez Cordero de la Asociación Técnica de Cajas de Ahorro y va a ser representador Antonio Noveco, que es el presidente de la Asociación IDEA y además es el presidente de la Comisión CREA-CIT, que lleva un año y pico creada, dos años. Gracias a ellos por venir, gracias a todos también por venir y no tengo nada más que decir. Bueno, pues buenas tardes a todos. Para mí también es una ocasión especialmente grata por el cariño que profeso aquí a ambos dos y por la admiración y el respeto. Quiero decir, tenemos yo creo que un par de grandes profesionales que viven la seguridad, no os van a vender nada, no quieren vender ningún paquete informático, lo cual lo que se va a decir aquí probablemente sea absolutamente cierto. Y creo que eso es a valorar. Julio Fernández es licenciado en informática, experto en SGSI por APP Plus, CISA, CCNA, ha trabajado en empresas como Nisdor y Faber Sanitas y actualmente es director de comunicaciones y seguridad del Grupo Sanca, además de muy destacado miembro de la Junta de IRIA y de la Comisión TIC de CREA y CEPIME. Y Pedro Sánchez Cordero es ingeniero informático de la UAN, ha trabajado en empresas de alto prestigio como consultor de seguridad informática, especializado en métodos forenses, redes de trampa, detección de intrusiones, cortafuegos, bueno, no sé. Posee las certificaciones CHF, CISM, CISSP, me quedo sin palabras, y actualmente trabaja en la ACCA, que es la técnica de que se trata. Los dos saben muy bien de lo que habla. Y ya, señores, os doy pie. Bueno, doctor, voy a empezar yo, voy a empezar aquí, para todo lo pronto, nos hemos quedado sin señal. Bueno, vamos a hablar de seguridad informática. El evento este está, lo hemos organizado en dos partes. La primera parte, la que yo presento, es más organizacional. Y la segunda parte, que es la que va a presentar. Pero es mucho más interesante para los que se sienten, porque es más basada en herramientas y todo esto. Evidentemente, yo cuando hablo de seguridad, siempre he defendido que la seguridad son dos partes muy importantes. La parte de infraestructura, perdón, la parte de organizacional y la parte de herramientas. Las dos son muy importantes. Y decir qué porcentaje es mayor de uno o de otro es equivocarse siempre. En unas empresas será más importante la parte de herramientas y en otras será muy importante la parte de la organización. A lo largo de todas las diapositivas que voy a presentar veréis mucho de organización, mucho de lo que ahora conocéis ya como seguridad informática desde el lado de organización. Y en la última parte, en los últimos slides, en las últimas diapositivas, veréis lo que se trata este evento, el futuro de la seguridad tal y como lo veo yo y consultado con otros representantes del mundo de la seguridad. Bueno, este es el índice, el concepto de la seguridad para ponernos en ciernes sobre qué estamos hablando. La seguridad, el SGSI, lógicamente vamos a hablar lo que es el SGSI y el futuro de la seguridad que para mí es quizás lo más importante de este evento. Y vamos a ir por definiciones. Lo que llamamos concepto de seguridad, que tal y como lo definimos ahí, como todas aquellas medidas tecnológicas de procedimientos, normas y formación que aseguran la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en sus estados de proceso, almacenamiento y transmisión. Lo que es un sistema de información, lo podéis leer todos, os lo leo también, se define como conjunto de funciones o componentes interracionados que forman un todo, que es un activo, para mí un activo, desde el punto de vista de información, es un componente relacionado con la información que tiene un valor, un valor real. Eso es muy importante dentro de las empresas porque muchas veces hablan de activos que no son de activos y se olvidan de activos que no son activos. La amenaza, aventuración que puede dañar o comprometer un activo, la vulnerabilidad, el riesgo, el impacto y el SGSI, que es la estructura organizativa, subrayo organizativa, procedimientos, procesos y recursos para implantar la gestión de la seguridad. Y en todos esos conceptos, los que sois estudiantes de informática y de otras áreas, los tenéis que conocer en mayor profundidad. Aquí hay una definición que podéis utilizar, está en el Wikipedia, en el Google y en todas partes. Pero quisiera comentaros un tema distinto que va relacionado con las siguientes slats, que es esta. Hay que diferenciar entre datos e información. Muchas veces, cuando existe un incidente de seguridad, se comenta de que se han robado datos, pero si se roban datos que de alguna forma no pueden ser aprovechados, no se roba la información, simplemente son datos heterogéneos que, si alguien es capaz de enhebrarlos y sacar provecho de ellos, es cuando estamos hablando de información. Entonces, a veces se tachan incidentes de seguridad como fuga de datos, que desde mi punto de vista humilde, para mí no es un robo ni es una pérdida, simplemente se han perdido y ya está. Información es distinta. Información es el conjunto de datos que pueden ser aprovechados para delinquir o para lógicamente robar. Entonces, vamos a distinguir entre lo que es datos y lo que es información. Robo de datos para mí no significa nada. Robo de información puede significar muchísimo para la empresa. Bueno, lógicamente, este slash explica claramente lo que estamos hablando. O sea, existen unas barreras técnicas y tecnológicas y unas barreras organizativas que de alguna forma protegemos ese activo, que es esa información que de alguna manera tiene un valor real para la empresa. Y eso es lo que tenemos que marcar desde el principio. O sea, ¿cuáles son los activos reales? ¿Qué valor tienen? Que lógicamente los informáticos no somos quien para poner esos valores. Tienen que ser los responsables de negocio quienes valoren esa información. Reitero la información en vez de datos. Y ellos son los que deben valorar esa información y ponerla en valor. Al fin y al cabo, lo que estamos hablando son pérdidas económicas cuando se pierde información. Evidentemente, los activos pueden ser físicos y no físicos. Y curiosamente, en muchas empresas, los activos no físicos es el know-how de la empresa y es lógicamente los que tienen que de alguna manera proteger con mucho interés. Hay muchas empresas de ingeniería que su principal productor es lógicamente el conocimiento y es ahí precisamente esos activos no físicos los que tienen que proteger. Por eso es muy importante el tema de concepto de información. Seguimos. ¿Y por qué tenemos que securizar? Es algo que vamos a ir viendo cada vez más a lo largo de los años para ofrecer confianza. Cada vez más vamos a sentirnos en un mundo en que las relaciones entre personas, perdón, entre empresas, van a ser relaciones de confianza. Pero, lógicamente, tenemos muchos caminos o muchos puntos a que seguir, muchos puntos que recorrer para llegar a eso. Los primeros, lógicamente, son estoy seguro, he securizado, pero soy menos eficaz. Es lo que siempre nos dicen las personas cuando ponemos técnicas de seguridad. Ahora, cada vez que tengo que entrar en la aplicación, me cuesta muchísimo más que antes, es algo que de alguna manera tenemos que valorar mucho a la hora de poner la seguridad. La seguridad tiene que ser un objetivo, pero tiene que formar parte del negocio. Ese punto es importante. La seguridad tiene que formar parte del negocio y asegurar aquellos activos que realmente son importantes para el negocio. Los que no son importantes, ¿por qué vamos a asegurarlos? Esa es la pregunta que siempre he dicho. Entonces, cuando hablamos de relaciones de confianza con las distintas empresas, estamos hablando de esto. Estoy seguro porque sé que mi trabajo está bien hecho, porque sé que los trabajos que estoy realizando están securizados. Soy más eficiente porque la seguridad de alguna manera me está dando esa eficiencia y esa eficacia en mi trabajo y la gente confía en mi forma de hacer las cosas. Al fin y al cabo, estamos hablando de relaciones de confianza. Cuando sigamos en los siguientes puntos, esto es lo que creo yo que aporta un plan de seguridad. Mejora la eficiencia de los sistemas de información. Es un factor diferencial respecto a la competencia. Las responsabilidades están bien diferenciadas. Cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer, es más eficiente en su trabajo y evidentemente aporta un gran valor a la empresa y lo protege los activos de la información. Este punto menos coste en primas de seguros, evidentemente es algo que hay que hablar con las compañías de seguros a la hora de realizar. Pólizas de seguros que ahora ya se empiezan a hablar de políticas de seguros de los sistemas de información. Y los factores críticos en la implantación de un plan de seguridad es que la política de seguridad tiene que estar en línea con los objetivos del negocio. Primer punto y punto inamovible. O sea, el negocio es lo más importante en cualquier empresa. De él vivimos y la empresa vive de él. Entonces, la política de seguridad tiene que estar en línea con los objetivos del negocio. No vamos a securizar nada que esté fuera del objetivo del negocio, porque no da dinero. El esquema debe ser coherente e implementado con la cultura de la organización. Y un punto importante, la gerencia debe estar de acuerdo y debe ser la gran impulsora de la seguridad. El nivel de gerencia, cuando hablamos de seguridad, debe ser el primer elemento que debe estar en este punto y debe ser el impulsor. Porque si estamos hablando de negocios, la gerencia debe estar integrada con la seguridad y con el objetivo del negocio. Y ser ambiciosos en la seguridad significa ir avanzando poco a poco, cubriendo pequeñas lagunas, pequeños objetivos, hasta lograr el objetivo total, que es la seguridad total de la empresa. En fin y al cabo, hasta ahora, me habéis oído hablar de procesos de negocio. Como somos informáticos, pues sabemos que los procesos de negocio requieren de una efectividad, una eficacia, una confidencialidad, una integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad. Y esto está soportado sobre unos sistemas de información que a su vez sirven de medio para transmitir la información y que ésta se convierte a su vez en nuevos sistemas o nuevos procesos de negocio. Ese es muy parecido al plan de check-up del SGSI, pero de alguna forma enfocado al negocio. Negocio, eficaces, almacenamiento de la información, securización de esa información que después aprovechamos para generar nuevas oportunidades de negocio o simplemente para sacar más negocios si es posible de ella. ¿Y de qué debemos proteger esos sistemas de información? O, mejor dicho, ¿qué debemos proteger? En principio todo. El hardware es importante, el software, las comunicaciones cada vez más y su rayo, la información, el propietario del activo, el valor del activo y el conocimiento. Eso implica proteger el soporte donde se ubica. Subrayado el tema del conocimiento porque muchas veces nos olvidamos de los sistemas de información de lo que es papel. Eso no es sistema de información. El primer soporte de información que he conocido para mí fue el papel. Y ahora estamos hablando de la LOPD que obliga, de alguna manera, las nuevas leyes, la nueva ley de la LOPD a registrar los sistemas de información, la seguridad de los sistemas de información, el papel. El papel es un soporte más de información. Y es un soporte que, evidentemente, si no lo tenemos almacenado en otro tipo de soporte, se tiene que securizar también. Y el conocimiento de las personas también es importante securizarlo porque es que, lógicamente, ese conocimiento tiene que estar plasmado en algún sitio porque, si no, si perdemos a la persona, se pierde toda la información. ¿Y de qué lo debemos proteger? Pues, evidentemente, de acciones fortuitas, de fuegos, inundaciones, terremotos y de las personas. Curiosamente, siempre hablamos de esto. Las personas somos el medio por el cual se utiliza para tanto robar la información como para desvirtuarla, etc. ¿Y cómo lo debemos proteger? Evidentemente, lo tenemos que proteger con autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad. En pocas palabras, debemos ofrecer confianza en los servicios y procesos que los sistemas de información dan a los clientes, a nuestros usuarios. Sigo con los negocios. Debemos desarrollar un sistema adecuado a las necesidades y recursos de la organización. En su rayo, y incido sobre este tema, el negocio es lo importante y todos los recursos que tenemos que hacer sobre la seguridad deben estar implementados sobre la base de esas fuerzas, de ese negocio. Debemos cumplir las normas, los requisitos legales, ley de protección de datos, ley de seguridad de los sistemas de información, etc. Debe ser eficaz en el tratamiento de las incidencias y prevención de las amenazas e integrado con los sistemas de nuestra organización. Sistemas de información, negocio. Y los objetivos que pretendemos es lo que hemos dicho anteriormente en uno de los slides, que era efectividad, eficacia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, confiabilidad y cumplimiento de las normas. Porque la política de seguridad no solo se va a tratar en proteger la información, sino que debe fijar también la continuidad del negocio. Otro concepto que pongo más aquí, que es la continuidad del negocio. Es importante que el SGSI tiene que estar alineado con el negocio. Bueno, debemos securizar los sistemas de información de tal manera que no puede mermar la capacidad del negocio y también debemos olvidarnos de parafernalias que estaculicen el negocio de nuestra empresa. Bueno, el SGSI, como os he dicho que os iba a hablar un poco de ello, comprende la estructura organizativa, los procedimientos, los procesos o los recursos para implementar la gestión de la seguridad. Es la herramienta que dispone la dirección de las organizaciones para llevar a cabo las políticas y los objetivos de seguridad con todos los conceptos que ya hemos comentado y proporciona mecanismos para salvaguarda de los activos de información de los sistemas que procesan en concordancia con las políticas de seguridad y planes estratégicos de la organización. De alguna manera lo que pretendemos con todas estas cosas del SGSI es que aumentando la detección del riesgo reducimos la posibilidad de éxito de un arresor. Y cada vez más existen esos agresores que de alguna manera lo que pretenden es extraer información para poder utilizarla. Hasta ahora, en la presentación que se hizo de este evento, se comentaba que quizás vivíamos en una época un poco romántica en la que la gente atacaba las bases de datos, atacaba a las empresas únicamente con la finalidad de derrumbar sus sistemas de seguridad, de entrar, de pasearse y dejar una nota diciendo yo he entrado aquí, qué bueno que soy. Bien, eso era incluso bueno, porque después de alguna manera te definía que tú tenías un agujero y que incluso llegabas a poder sentir ayuda por parte de esta persona que había entrado y que te había dejado en la cocina de tu casa, he entrado hasta aquí, mira qué bueno que soy. Perfecto. Pero ahora ya esos momentos han pasado a la historia cada vez más, existen ya, Pedro nos explicará con más detalle, existen ya ataques de alguna manera coordinados que el objetivo ya no es llegar hasta la cocina, el objetivo es sacar información, sustraerla para después poder atacarnos con ella. Pero no atacarlo a través de hackers o de herramientas o eso, sino a través de negocios. Por eso, insisto en el tema del negocio, insisto en el tema de la seguridad e insisto en acotar la seguridad al objetivo del negocio. Bueno, este es el SGSI en el cual está el diseño del SGSI con sus análisis de riesgos, con sus políticas, estructura organizativa, los controles y los registros. Este es el planificar, hacer verificar actual porque siempre se está, de alguna manera, corrigiendo, actualizando cada vez que se detecta una anomalía y esto es bueno que el sistema de gestión de la seguridad de la información se haga porque una vez que hemos hecho el análisis, que lo implementamos, que hacemos la explotación y que además los registros de incidencias nos verifican qué es lo que tenemos que corregir, volvemos otra vez a modificar el diseño para que vuelva a realizarse esa rueda que estaremos. O sea, el SGSI no se termina nunca. Siempre tenemos que estar en constante modificación y actualización, más que modificación, del propio SGSI. ¿Y qué normas son las aplicables? Bueno, aquí, para mí, la norma que se tiene que aplicar a la hora de aplicar el SGSI es la ISO 27001. Es una norma certificable que se creó en diciembre del 2005 a partir de la BS 7799 y adopta el plan que hemos dicho antes, el planificar, hacer, verificar y actualizar. Y no está orientada a despliegues tecnológicos, no está orientada a las herramientas, sino que estaba enfocada más que nada a los aspectos organizativos. He metido, por decirlo de alguna manera, las distintas metodologías que de alguna manera representan lo que es la seguridad porque existen muchas metodologías que es lo que hace cada una. He querido explicaros qué es el ITBSC con este cuadro. Uno es la planificación. El ITBSC es una implementación para TI sobre el balance SquareCard de Kaplan y Norton. El ITIL. El ITIL es importante porque del ITIL todos hemos oído hablar pero sin embargo no olvidarnos que el ITIL es una gestión de servicios. No es nada... Bueno, dentro de la gestión de servicios está la seguridad y está todo. Está basado a partir de 40 libros me parece que eran al principio que después se han quedado solamente en dos libros. Uno era el de Service Support me parece y otro era el de Service Delivery y que están en la configuración mantenimiento de lo que son lógicamente la gestión de los servicios del TI. El COVID en el cual pues formamos parte de algunas personas CISA, CISM formamos parte del COVID y es un gobierno del TI está ahí definido lo que hacen y después está el ISO 17799 que es norma de algunas prácticas no es una... Mucha gente confunde la 17799 quiere certificarse en la 17799 y no es certificable la única certificable es la 27001 anteriormente la 27000 y la CMMI que es donde Pedro nos va a meter bastante que es el desarrollo de aplicaciones y que yo estoy yendo un poco de presa porque quiero llegar a la última slide el último diapositivo que es la que quiero quizás incluso abrir una especie de 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 charla bueno los riesgos que tenemos cuando hablamos de de seguridad lógicamente están ahí definidos este esta diapositiva la copié de un sitio en el cual el mejor es el negocio tenemos los aficionados los scriptkits que de alguna manera pues son los hackers inexpertos que que van a ver que es lo que pueden utilizan normalmente herramientas de que puedes encontrar por cualquier parte y que lo que hacen es intentar pues craquearte o hackearte mejor dicho tu página entonces los aficionados que te atacan los hackers profesionales que te atacan pero esos son mucho más peligrosos los ex empleados que que de alguna manera también tienen algo contra ti y te atacan los propios empleados que sin saber en ocasiones por probar hacen alguna cosa y después están las subcontratas hombre esas subcontratas quizás no creo yo que nos ataquen cuando están subcontratados pero bueno pueden en momentos decisivos olvidarse de algunas cosas y dejar sin y dejar sin servicio a mucha gente con lo cual no es un ataque pero sí que es un fallo de seguridad evidentemente aquí he relatado los peligros que podemos encontrarnos de confidencialidad accesos públicos a información confidencial que pueden ser tanto de gente empleada como de subcontratas como de hackers peligros contra la integridad ataque por denegación de servicios existen muchas técnicas peligros contra la disponibilidad también agotamiento de recursos fallo de infraestructuras etcétera etcétera bien llego a la última y es la que de alguna manera es la que quería llegar porque para mí esta es la seguridad en el futuro empecé hablando del tema de organizativo etcétera etcétera empecé comentando que para mí es muy importante la organización y tan importante como las herramientas y yo creo que con el devenir de los años la seguridad va a ser algo que sea implícito que va a venir dentro de lo que es la propia organización dentro que es las propias herramientas informáticas que utilicemos y va a ser va a dejar de ser un apéndice que es ahora porque ojo si nos damos cuenta ahora mismo la seguridad que es son un proxy un anti-spyware un anti-malware unos programas al fin y al cabo que podemos poner en funcionamiento pero que alguien en un momento determinado puede pararlos entonces yo defiendo el tema este de la seguridad implícita porque la seguridad debe ser algo que no me atrevo a decir que debe venir con la educación de las personas que trabajan en la empresa sino que más bien debe ser algo con la formación que debe dar la empresa a sus empleados y debe ser algo que debe estar dentro de lo que es la estructura organizativa de la empresa cada empleado debe saber qué es lo que tiene que hacer cuáles son sus limitaciones sus funciones y sus responsabilidades por eso yo defiendo el concepto de seguridad implícita no seguridad como tenemos ahora que es a través de unos herramientos de una organización pero digamos que la seguridad debe estar metida en cada elemento que hacemos o que realizamos el software que realizamos en el futuro que realizamos desde ahora tiene que venir ya implementado con seguridad lo que no podemos hacer es desarrollar software con la finalidad de tener el proyecto acabado antes de tiempo y que tenga una buena presentación y que tenga unos agujeros que en cualquier momento nos van a entrar por cualquier sitio entonces defiendo el concepto de seguridad implícita por esa razón porque no debe ser un apéndice ni debe ser algo que debamos implementar sino que debe nacer ya con la propia cultura organizativa y funcionalidades que tengamos en la empresa al igual que cuando compramos un coche ahora mismo entendemos que ese coche sin seguridad sin frenos sin airbag etcétera ya tiene que venir no entendemos un coche sin esas funcionalidades de seguridad entonces para mi defiendo estos dos conceptos es un ingrediente estratégico que forma parte de la estructura organizacional y que debe aportar valor real en cada proceso y debe lograrse mediante la cultura preventiva a nivel de organización involucrando a todas las personas y funciones que realizan tareas en ella y no lo he puesto tampoco lo tengo apuntado por un buen sitio pero debe ser algo que lo que he dicho al principio que no debe ser un apéndice ni un programa ni nada sino que debe estar implementado lo he querido dibujar como una aspirina porque soy bastante propeso sobre los dolores de cabeza y para mi la aspirina es un es un ejemplo bastante muy bueno bueno os he metido aquí para terminar una serie de cosas que son todas las titulaciones o todas las certificaciones que conozco de seguridad tienes ahí el CISSP Pedro Sánchez que es uno de ellos CCNA hay bastante gente el MCCE hay un nuevo titulación que es el MVP me parece Master of Professional de Microsoft conozco a a la hay dos solamente en España Chema Chema lo conocemos no sabía que de ellos el ARTK PKI el IBM el TICSA CPP CISA y CISM que son pertenecen a lo que es el COVID ejemplos de seguridad aquí tenemos uno que es la coyuntura financiera está proporcionando la aparición de nuevos spammers normalmente los bancos ahora son propensos a ser atacados y este es uno y este otro es el último que ha salido que curiosamente viene un poco con la idea de la de lo que es la estructura organizacional o sea alguien llama identificándose como la policía que les des que te vamos que te vas a dejar entrar ahí para ver tu IP para realizar unos test y que después lógicamente aprovechen con acciones ilegales para para entorpecer la gestión de la empresa en pocas palabras la ingeniería social es una de las herramientas que más se utilizan de ataque es fácil llamar a una empresa decir que eres del GEDES decirle cuál es tu usuario y tu clave por no mirar en el registro y que la persona te lo diga es muy sencillo vamos después existen por desgracia muchas aplicaciones web que se ponen en marcha y que como siempre Google puedes detectar pues desde su IP hasta qué sistema operativo está utilizando qué base de datos está utilizando hay técnicas de hacking a través de Google y Google es una buena herramienta para hacer hacking y aparte de todas estas cosas aparte de que evidentemente estamos en un mundo de que cada vez la seguridad tiene que estar concienciada desde el principio tiene que ser un aspecto organizacional muy importante y ser implícita ya dentro de lo que es la propia cultura de la empresa pues evidentemente lo que tenemos que hablar es que tenemos que decir a los usuarios y tenemos que concienciar a los usuarios que ellos forman parte de la seguridad porque a veces los usuarios no forman parte de esa seguridad yo no tengo nada más espero que que ahora Pedro nos muestre la segunda parte bueno pues yo voy a hablar de de algo también que está muy relacionado con lo que decía pues Julio pues también es un caso quizás práctico de lo que nos pasa quienes somos y y cómo está el panorama de la seguridad y si me lo llegan a contar hace años pues para rasgo y empezamos con esto básicamente nosotros somos ADCA ADCA es Asociación Técnica de Cajos de Ahorro y nos dedicamos entre otras cosas a llevar todo lo que es el corre bancario de cuatro entidades somos una empresa española publicada en Zaragoza y bueno luego hablaré un poquito más de ella y entre otras cosas de la seguridad que llevamos pues llevamos la banca electrónica y quería centrarme un poquito sobre ese tema más que nada pues como está mucho en auge el tema del hacking los piratas los malware etcétera etcétera pues para que veáis pues unas transparencias dedicadas y orientadas hacia ellos también esto es un poco lo que de nuestras métricas que sacamos mensualmente en el mes de octubre pues ya os podéis imaginar 69.306 entre las cuatro entidades y intentos de intrusión esto es lo que detectamos lo que no detectamos espero que no que no ocurra yo bueno donde ando 30.000 formas de malware intentaron entrar en los sistemas esto se dice pronto ¿eh? esto es aquí que estamos hablando de tecnología evidentemente antivirus antifam que lo está intentando detectar y de alguna forma lo intenta cortar y lo que no corta lo pasamos a esta transparencia en el mes de octubre hemos reto 110 análisis forenses a clientes 5 de ellos contenidos por la religión infantil y juraban que de ellos no hubieran sido 7 tramitaciones denuncias a la brigada de investigación tecnológica 630 bloqueos IPs con malos modos esto en este mes lo estaba contando hace un rato ahí fuera y que llevo vamos juicios voy a juicios me dedico a ver la cara a los malos en fin una cosa curiosa y con esto pues quiero hablar un poco con estas cifras por decirlo de alguna forma de la seguridad y la gestión del fraude ¿por qué tenemos fraude actualmente? esto voy a resaltar básicamente correré en algún aspecto porque bueno son transparencias que están cogidas de otras conferencias quiero hablar un poquito de APCA más que nada porque es mi bandera y la verdad que es en temas de seguridad y por lo que vais a ver a ser una empresa paragozana básicamente porque si todos los empleados pues yo creo que es bueno decirlo que siempre vengo de las cosas de otros sitios pero aquí también hay quiero hablar un poquito del estado actual de la seguridad que es la web 2.0 que nos están veniendo tanto que la gente está empezando a desarrollar y no desarrolla como decía Julio con el conocimiento de no voy primero voy a aplicar la seguridad y luego venir la funcionalidad no primero se hace la funcionalidad y la seguridad se deja de lado eso es un horror y como lo estamos viviendo nosotros no asegurar la información cómo vivimos el día a día de un desarrollo web algo que es muy típico hoy en día y como pues yo soy el policía malo el hombre de negro el que siempre para todo y el que soy el objetivo de los dardos de la empresa cómo integrar un SGSI bueno esto prácticamente Julio ya lo ha dicho eso que resaltaremos y la seguridad como una herramienta comercial y cómo aumentarlo la percepción básicamente estas son las cuatro entidades caja inmaculada con un 31 caja sabadell con otro 31 caja rioja y caja de canales ¿de acuerdo? caja rioja es la más pequeñita que no por ello la peor porque cuando se hace un desarrollo lo mismo desarrollo que es para la grande lo llevas a la pequeña ¿de acuerdo? vale estas son cifras lo voy a redondear 30.000 millones de euros actualmente 5.400 empleados a los que damos seguridad intentamos darles seguridad esto se dice muy pronto pero 5.000 empleados hay de todo como os podéis imaginar 1.110 sucursales 2.000 cajeros automáticos 3.000 TPV que hoy en día están empezando a funcionar con ADSL y con IP y como os podéis imaginar están para mí en Irak ¿de acuerdo? ¿qué hacemos? en Atka pues bueno Atka desarrolla, mantiene y explota las aplicaciones del núcleo bancario o sea lo que es el core lo que es el terminal financiero si lleváis por ejemplo a una oficina de caja inmaculada veréis que la aplicación que tiene el terminalista pues está desarrollada en Atka ¿de acuerdo? entonces bueno ahí todo va relacionado el tipo de desarrollo pues por otro lado pues nosotros tuvimos que asegurar que la información que estuviera ahí pues bueno fuera lo más segura posible fuimos una de las primeras entidades financieras en conseguir la ISO 27001 en el 2006 y digo esto no porque casi todo el mundo lo pone y lo pone como algo de título y nosotros quiero destacarlo porque somos la primera compañía financiera en España que tiene toda la organización la gente certifica procesos de negocio dice voy a certificar en seguridad la banca electrónica y lo demás porque no lo certificas o solamente está segura la banca electrónica ¿de acuerdo? nosotros hicimos todo hasta el recibo que llega a casa en teoría ha pasado por los procesos de validación de certificación esto es otra cosa curiosa CMMI CMMI es una metodología de desarrollo de software en el cual en España somos la primera con capital español que tiene nivel 5 la otra es Coritel Coritel está participada por entidades extranjeras y con esto quiero deciros que por ejemplo para trabajar con el gobierno americano en proyectos de alta seguridad se requiere nivel 3-4 nosotros somos los únicos que tenemos nivel 5 y ya podremos desarrollar software de ese estilo y somos los únicos que hemos pasado la sodomización de Visa y Mastercard por su programa PCI de 6 digo esto porque nadie en España se ha certificado y llevamos 4 años con esto y seguimos estando ahí somos los primeros y creo que seremos los últimos actualmente ¿en qué se basa? bueno esto lo voy a saltar un poquito los sitios importantes en nuestras aplicaciones hacemos una para las cuatro entidades no se hace en cuatro aplicaciones sino es una y configurado por parámetros simplemente como curiosidad el terminal financiero se desarrolló en Java servidores transaccionales en Linux Java somos amantes del open source que lo vamos a hacer raros utilizamos algoritmos de los conocidos RSA hemos desarrollado un CD de emergencia para todas las oficinas de forma que lo único que se realiza es conectividad imaginaos un troyano se mete las máquinas en Windows y inhabilita la operatoria el cliente está pidiendo dinero y con el dinero no se juega tú quieres tener tu dinero disponibilidad una de las reglas famosas es la seguridad solución desarrollamos un CD metes el CD con que haya conectividad el CD arranca una versión de un live CD desarrollado en Linux hecho por nosotros que lo pusimos en su diatus de nombre y eso está ante comunicación contra nuestros sistemas y ya tenemos toda la disponibilidad es independiente a si está operativo que está en oficina actualmente digo que somos raros porque somos también de las poquitas entidades cuyo puesto de trabajo está en Linux no está en Windows tenemos autenticaciones variadas LDAB contra actives directories utilizamos tarjeta criptográfica de la fábrica nacional de moneda y timbre esto lo habréis visto por ejemplo en caja de maturada tarjeta chip ¿de acuerdo? y también desarrollamos en banca electrónica las últimas metodologías y métodos de seguridad tarjeta coordenadas token de clave única token por envío de SMS etc. y gestión en el fraude basado en el comportamiento esto es algo muy curioso que también luego pasaré a explicar centralizamos herramientas bueno he comentado el tema de CMM y también tenemos la gente certificada para nosotros una cosa muy importante que Julio también ha dicho es la cultura de la seguridad en la empresa o sea yo no para mí es el último eslabón que es el usuario si el usuario tiene idea de seguridad tiene idea o por lo menos está comprometido a mí me va a echar una gran ayuda va a echar una gran mano entonces intentamos que por lo menos todos nuestros técnicos sepan que es esto de la seguridad y que en alguna materia se certifique bueno Basilea lo damos por descontado estamos ya eso es una cosa que yo he ido mirando estuve en una de las de las conferencias de la web 2.0 y simplemente porque porque la usión es para la tecnología aunque seamos de seguridad y era un poco hacia donde van los caminos ¿no? el Dirk Durchey de Aureli hizo un comentario en el que habló de un montón de ideas sobre lo que se llama el guideline ¿no? que se habla de renacimiento de la web cada vez y esto lo estáis viendo muy a menudo cada vez nos comunicamos más por la web o sea podemos encontrar novia novio podemos estar hablando con alguien que no hemos visto jamás en nuestra vida y compartir toda la información entonces la web 2.0 lo que tiende es a eso a mi cuando me lo explicaron querían que las bancas electrónicas tuvieran web 2.0 y cuando los expertos en marketing y en fidelización de clientes me lo comentaban claro yo vi un gran aspecto en cuanto a la comunicación a la fidelización pero ¿cómo quedaba la seguridad en esto? ¿de acuerdo? entonces claro ellos comentaban la web 2.0 la web es la plataforma o sea cada vez el sistema operativo va a depender menos las aplicaciones on-site ofimática va a depender menos y como decía el director de Google en España casi todo va a estar en una nube casi todo va a estar en internet prácticamente la información es lo que mueve la arquitectura de participación por parte de foros de gente la innovación y la adopción de software lo que hablamos de Google por ejemplo que siempre está en servicio beta continuamente pero que realmente es una producción ¿de acuerdo? empresas que actualmente pues podamos decir que hay muy poquitas pero que de alguna forma están con web 2.0 pues serían estas que tenéis aquí tampoco voy a entrar mucho más en detalle pero para mí y aquí vamos a evolucionar la banca electrónica pues bueno primero lo que me decían el departamento de marketing disponer una mejor accesibilidad o sea que ya no estamos orientados a solamente a las personas a los jóvenes aquellos que tengan posibilidad que hacen la declaración por internet queremos expandirla ¿de acuerdo? a alguien más al primer usuario al que tenga DSL una relación con el cliente basadas en en banca o en banca móvil por ejemplo puede utilizar su móvil también para todo convertir la banca electrónica en un medio agradable o sea prácticamente como si fuera un portal en el que además de tú ver tus cuentas si te interesa ir al Pirineo pues te voy a dar el tiempo que va a hacer en el Pirineo si quieres poco más o menos vamos a convertir en una agencia de viajes socializar al usuario y como en definitiva lo que me decían civilizar ¿no? y yo volvía vamos a ver esto es lo que se quiere y esto es lo que hay actualmente ¿de acuerdo? esto no lo digo yo son noticias ¿vale? el Inteko dice de tres ordenadores dos están infectados esto es muy grave lo que estoy diciendo de tres dos están infectados y el usuario no sabe vamos porque si lo sabe es para pegar un tiro ¿de acuerdo? pero no lo sabe esto significa que tiene algún tipo de malware ¿de acuerdo? esto es muy importante porque a mí cuando me plantearon cómo securizar la banca electrónica empecé a decir mira el usuario yo no le voy a montar nada porque me decían no montale un toque en un programa en el móvil dale un antivirus no le doy nada eso crea falsa expectación de seguridad porque si yo le doy un antivirus y resulta que el malware mata al antivirus entra a la banca electrónica y le hace una transferencia me va a decir es que el señor de la caja me dio el antivirus y la garantía de seguridad me la dio él dijimos mira a partir del router de internet es irak nos puede caer una bomba nos puede acercar un paquete de bomba y aseguremos la parte de la banca electrónica el cliente no tiene la culpa el cliente simplemente accede como usuario hagamos nosotros todo lo demás fijaros simplemente estas son noticias recogidas están ya obsoletas ¿vale? y que son los ataques que estamos recibiendo primero nos damos cuenta y esto es real aquí casi imagino que todo el mundo aquí somos informáticos o por lo menos el camino de ello todo el mundo nos está hablando cortafuegos SSL actualizaciones seguridad en red de políticas de seguridad auditorías y vamos viendo que sí que todo esto hace falta pero que no es la panacea que no es el mecanismo definitivo bueno no voy a entrar que es un cortafuegos ni mucho menos pero sí que quiero que veamos los convenientes inconvenientes ¿ventajas? podemos filtrar ¿desventajas? los ataques hoy en día se hacen a las aplicaciones web y esto es una cosa muy importante y esto lo digo desde el punto de vista que nos está pasando a nosotros llegan a los departamentos de marketing de nuestras entidades y nos dicen te vamos a vender un producto que funciona en web puede ser accesible desde cualquier lado del mundo a la hora que tú quieras y funciona de maravilla y vas a ganar un montón de dinero por eso funciona sobre el sistema operativo de un powerpoint que todo va clic, clic, clic y todo va pero luego nos trae la aplicación y no tiene medidas de seguridad no tiene políticas de seguridad no cumple ningún tipo de estándar entonces claro un ataque perpetrado a través de la aplicación el portafuegos lo deja pasar ¿de acuerdo? porque está haciendo peticiones está haciendo cosas que si no se han comprobado o si no han pasado una previa auditoría de seguridad acceden a nuestros datos y esto bueno, yo de momento estoy aquí pero he parado muchos proyectos con estos temas y la desgracia de todo es que esa cultura de seguridad no llega a existir ni en el que lo vende ni en el que lo recibe por eso es muy importante la cultura de seguridad y si no hay cultura que por lo menos pues antes de irnos de viaje que lo pensemos ¿no? nadie coge un coche y se va a Málaga sin pensar el recorrido que va a hacer ¿de acuerdo? pues lo mismo que haremos en la parte de seguridad y es un poco lo que y lo hablo con mis casas si vamos a hacer algo por favor simplemente contar con nosotros luego hablaremos un poco como se mezcla esto ¿el SSL? pues nada no hacemos nada un ataque cifrado si yo pongo HTTP si me hacen un ataque el ataque va a ir cifrado por lo tanto mi detector de intrusos no lo va a ver ¿de acuerdo? estas son las cosas que tenemos ¿las actualizaciones? sí yo actualizo el sistema operativo muy bien pero actualizo el pues pongo el Adobe actualizo el Open Office o productos de terceros ¿y si es una aplicación web? ¿cómo se actualiza una aplicación web? no existe un método de actualización ¿entendéis lo que os quiero decir con esto? o sea por un lado el sistema operativo quiere decir muy bien que Microsoft RADHAT o los fabricantes hayan puesto mecanismos para proteger el sistema pero señores señoras ¿de acuerdo? o sea que hay alguna cosa muy importante las aplicaciones de terceros no se actualizan automáticamente y esto es un handicap y un grave problema de seguridad por lo tanto las ventajas es que el fabricante te da herramientas y es fácil la de ventajas las aplicaciones web no se parchean y la mayoría de ataques web no se explotan o sea no explotan agujeros la plataforma sino de la aplicación cada vez el cortafuegos es mucho más potente pero en una aplicación web igual te están accediendo al sistema de contraseñas igual te están viendo la ficha de los clientes el SQL Injection famoso ¿de acuerdo? hay que tenerlo en cuenta esto es un poco más de manera auditoría dicen bueno yo es que me audito una vez al año muy bien es como si ibas al médico una vez al año ¿de acuerdo? una vez al año te dirá qué recomendaciones de mejora tienes que hacer pero no es la solución o sea la solución es una auditoría constante siempre nos están diciendo mira que si te vas a hacer el examen médico te haces el examen médico y te dicen pues estás te llevan gordo de alguna forma y es gordo ¿de acuerdo? y tú dices bueno pues me han dado una recomendación si yo durante todo el año no sigo la recomendación pues me puede ocurrir algo o no ¿de acuerdo? esto es muy importante también lo mismo pasa con las auditorías la auditoría te vale pero es una ventana de tiempo cuando acaba la auditoría tú tienes que de alguna forma aparte de poner las recomendaciones de medida de mejora tendrás también que ir evaluándote constantemente ¿de acuerdo? esto es como si una persona va a hacer deporte y fomentarte deporte una vez al año pues evidentemente no va a ser un buen deportista ¿qué ataques actualmente se nos está produciendo? bueno pues básicamente los que marca la OAS la OAS es un entorno vamos a llamarlo porque todavía no es una norma aunque creemos que con el futuro posiblemente se comporte en ello y es un conjunto de buenas prácticas ¿de acuerdo? y esto es lo que viene a decir dice mira las vulnerabilidades que tiene actualmente un aplicativo web son la entrada de datos sin validar un típico formulario en el que te pone nombre, apellido, dirección ¿qué ocurre si en el nombre le pongo dos millones de caracteres A en mayúscula? ¿de acuerdo? pues puede ocurrir que diga lo que tú te rodea o que dé lo que se llama un error de la aplicación que ese error de la aplicación me puede dar información de dónde está ubicado qué variable es la que falla o sea no se validan los datos y nadie es curioso pero es que se hace la sentido es que uno os pudiese imaginar la de aplicaciones que tú puedes probar lo que acabo de decir poner un millón de caracteres A en mayúscula y pega la aplicación porque no hay un control de errores ¿de acuerdo? violación del control de acceso ¿qué ocurre si configuro la aplicación y toco para que pueda entrar por otro lado? pues aquí también podríamos verlo la administración vulnerabilidad de cross-site scripting desbordamiento de buffer cada vez menos vulnerabilidad de inyección comandos SQL o sea todo esto es un poco lo que se nos está dando aquí no voy a entrar simplemente que sepáis que veis a Google ponéis OVAS y tenéis documentación tanto en inglés como en castellano de la norma traducida y cómo se debe de programar de forma segura que es aquí donde yo sodomizo a mi departamento de programación porque ahí está la clave en desarrollar de forma segura ¿de acuerdo? y a raíz de esto ¿cómo se asegura? bueno pues empezamos a decir mira en banca electrónica y esto nos pasa un poco como la Microsoft ¿no? cuando vimos a nuestros vecinos lo que estamos sufriendo con los phishing los farming el robo de dinero que es siempre más de lo que se oye ¿eh? que de los costellas es mucho más de lo que se oye empezamos a decir bueno señores aquí hay que poner un sistema que sea lo más robusto posible ¿y qué hicimos? pues hicimos todos los mecanismos DNI electrónico por ley y porque además lo consideramos como un método robusto muy bien tenemos unos 10 entradas al mes ¿eh? o sea tokens botoncito el que tiene un token muy bien le sale una clave única la introduce y puede firmar sus operaciones pero aunque tenga dos o tres entidades bancarias parecería el llave lo de San Pedro cuatro tokens ay que me he dejado el token este que no es bueno envío de clave por SMS yo creo que es la mejor opción actualmente y es que casi todo el mundo nos podemos dejar las llaves y la cartera pero el móvil nunca nos lo dejamos ¿de acuerdo? pero dijimos bueno en vez de montar un software en el móvil que hay que andar viendo los modelos de móviles vamos a mandarle un SMS con la clave y la clave es que dure 20 segundos vimos que es una muy buena solución ¿de acuerdo? hay quien puede decir es que la cobertura pues sí tampoco si te vas a operar afuera pues no te lo aconsejo te lleva tanto ¿de acuerdo? inteligencia esto es muy importante estamos detectando actualmente el 70% del farming y del sistema por los métodos de inteligencia que tiene la banca electrónica lo que hemos hecho es ver si el cliente viene con un navegador en castellano y al día siguiente vuelve a entrar o a los 5 días vuelve a entrar con un navegador en ruso algo pasa o está en Rusia que podría ser o nos ha puesto el navegador en ruso para practicar pero es extraño ¿de acuerdo? y lo mismo con la localización si tú has hecho una transferencia o has hecho una partida económica hace 5 minutos y dentro de 10 me dice que vienes de Madrid pues como que alguien te ha robado las claves ¿de acuerdo? o las compartido en estos casos también hay muchas gracias sobre todo nos ha pasado mucho con divorcios verificación de marcos comprobamos también que la banca electrónica no esté contenida dentro de de un marco de otra ventana en el que nos hayan podido hacer un phishing los que sepáis un poquito de programación en HTML sabréis que un marco puede leer la información del otro con lo cual hay marcos ocultos para evitar este estilo pues bueno lo que hemos hecho es intentar verificarlo creación de usuarios ficticios nosotros tenemos montones de usuarios que no existen pero que están por ahí por internet y cuando entran nos avisa con un SMS al móvil de que han entrado esto se hace para saber quién está cediendo y qué está haciendo es más para aprender ¿de acuerdo? varales trampa cada día las variables de nuestra banca electrónica no se llaman usuario usuario contraseña password no es aleatoriamente un churro o sea el nombre de el nombre usuario o introduzca su clave la variable introduzca su clave o clave es un churro que cambia todos los días y nos almacenamos las 14 últimas si alguien me viene con una variable de las 14 últimas la vamos a detectar ¿de acuerdo? creación de un log donde se almacenan los referentes tampoco hemos ampliado el protocolo antifísil esto esto lo que hemos hecho es en el momento que detectamos un evento de este estilo pues lo que hacemos es que manda un evento a una señorita y la señorita llama 24 por 7 como puedes comprobar llama a cualquier hora entonces esto es de no sé si es de agradecer o no que te llamen a las 3 de la mañana que te desperten y te digan que te han sustraído 3.000 euros y que si ha sido tú el que has hecho la operación claro si no lo has hecho pues te da una alegría ¿de acuerdo? pero si lo has hecho es un tajón despertar ¿no? por ese motivo ¿y qué hacen de una Honeynet? depende como ataque es nuestra banca electrónica depende como ataqueis el callonline.cai.es no vais a entrar no vais a entrar al servidor de producción vais a entrar a un entorno virtual o sea un entorno donde vamos a ver qué es lo que estáis haciendo y se graba de cara a tener pruebas para una evidencia de los cuales ¿de acuerdo? es una Honeynet un tarro de miedo hacemos que el hacker o el pirata intente entrar por dos motivos uno por efectivamente por pedir daños y perjudicios en el caso que lo hubiere y por el otro motivo es el aprendizaje si yo sé cómo me pega me empodrecen de mejor ¿de acuerdo? con todas estas estas normas bueno estos son pantallazos de nuestro log ahí veréis que pone variable errónea aquí variable errónea y un valor entonces aquí nos está diciendo que nos ha venido con una variable que se llama button que yo no tengo en la banca electrónica es un trollano que se inserta en el cliente le inyecta html en su página y sustituye a la nuestra o sea nosotros pedimos nombre de usuario y contraseña y ya le pide nombre de usuario y contraseña y el pin ¿de acuerdo? entonces cuando eso lo manda el usuario lo escribe y lo manda nos llega a nosotros una variable más ¿de acuerdo? decimos aquí hay un trollano entonces activamos la cuenta al usuario y se le vuelve a dar eso es una pantalla estos son nuestros sistemas de geolocalización que tenemos aquí tampoco es que ya no hay cosa y aquí vamos a entrar un poco en cómo realmente vivimos este día a día y esto es una cosa que yo siempre digo a mis jefes que se entiende como el efecto persefo esto es si yo pido recursos porque en seguridad la gente lo contempla como un gasto ¿de acuerdo? entonces si yo pido recursos para prevenir y luego no pasa nada claro me dicen necesito 60.000 euros que voy a proteger esto entonces claro si nunca pasa nada dice Dios se ha gastado dinero por ahí ¿de acuerdo? pero si no lo pido y pasa me dicen ¿para qué te tengo ahí aquí? o sea siempre estamos en la cuerda floja de decir bueno si prevengo igual pasa o no pasa bueno entonces bueno es un poco el tema ¿no? que el trabajo es un poco pues de árbitro ¿de acuerdo? dejar que el mundo esté contento y cuanto más transparentes seamos mejor pero efectivamente con la prevención ¿y qué hago yo? ¿eh? ante estas cosas que hemos estado viendo bueno pues hablar de algo que para mí es muy importante lo ha comentado ¿no? el plan de un check-to-art ¿no? es decir bueno pues tengo que definir diseñar desarrollar instalar y ahí es donde tenemos que estar ¿de acuerdo? en el ciclo de vida cuando entra un empleado cuando entra un empleado vamos a investigar al empleado no es investigar mandamos al FBI ¿de acuerdo? o a la Guardia Civil a su casa sino hombre que por lo menos que lo que ponga en el currículum es que sea verdad como mínimo porque si ya viene mintiendo mal ¿de acuerdo? o sea aspectos humanos y aspectos de desarrollo ¿de acuerdo? a partir de aquí nosotros siempre pensamos que la 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 seguridad se puede vender o sea con esto yo no quiero venderos nada pero si que quiero concienciaros o sea venderos la concienciación de decir ¿qué consideramos prestaciones? un Mercedes un Volvo otro Volvo el que mejor te mantenga ¿de acuerdo? o sea el que mejor te mantenga entonces para nosotros siempre es intervenir en los desarrollos y decir vamos a ver queremos una funcionalidad será buena será mala pero lo importante es que no tengamos que volver a diseñar el coche desde atrás que no tengamos que volver a hacer las ruedas ¿de acuerdo? es muy importante ¿hoy en día dejamos a los niños en la calle? sí no bueno un montón de cosas ¿no? sí ¿de acuerdo? o sea hay un montón tenemos contratado un seguro en casa y esto es lo que yo le hago tenemos un seguro ¿no? ¿y por qué no aseguramos esto? no digo seguro por contratar un seguro sino nos hemos planteado nos hemos cuestionado nosotros mismos si el cliente los datos del cliente tienen que estar asegurados constantemente nos hacemos estas preguntas constantemente o sea estamos seguros cuestionamos es la única forma de ir mejorando ¿de acuerdo? entonces por un lado nosotros entendemos que dar un toque un dispositivo no es complicar el acceso a la banca electrónica estamos viendo que la seguridad es calidad es un proceso más o sea sí que es verdad que yo no soy productivo alguno me dice que soy improductivo porque paro los proyectos pero sí que es verdad que eso radica en que el cliente va a entrar mucho más convencido ¿de acuerdo? a la banca electrónica o va a entrar a utilizar las herramientas que están ahí ¿de acuerdo? entonces por un lado estamos viendo la tranquilidad ¿de acuerdo? y ya cerrando un poco y como como conclusiones pues que para desarrollar web 2.0 o lo que venga me da igual pues hay que pensar en la seguridad del cliente que es fundamental y sea ser cliente que sea sea de banca electrónica que aquí es un módulo de los que estoy hablando pero puedo hablar de usuarios terminalistas de usuarios programadores o de usuarios de servicios centrales ¿de acuerdo? que trabajan con su ofimática y poco más y a estos hay que dar seguridad o sea no estoy hablando de la parte comercial es un poco la que más se ve entonces es muy importante yo insisto mucho en esto y que sois informáticos que el que desarrolle desarrolle bajo unos procedimientos bajo unas normas hoy en día tú vas a una obra y te ponen un casco y si no a la calle ¿de acuerdo? ¿por qué no hacemos esto en seguridad? ¿por qué no hacemos igual en nuestros entornos de producción de desarrollo? ¿por qué no nos tomamos estas cosas en serio? ¿por qué prima tanto la funcionalidad? si a lo mejor resulta que es tan bonito funciona tan bien es tan rápido pero es tan inseguro que no vale para nada ¿de acuerdo? y tenemos tantas normativas no digo yo hablando en en APCA sino cualquiera simplemente con ley de protección de datos o sea nos puede caer un puro tremendo ¿de acuerdo? es muy importante entonces hay que auditarse sí hay que mirarse al espacio si estoy mal o sé que estoy mal me agobia mucho que alguien sepa que tiene un fallo en su sistema y no le ponga una medida o por lo menos o por lo menos que la alta dirección sepa que tiene ese fallo y que a lo mejor no se adopta ninguna medida pero por lo menos que se sepa o sea existe algo dentro de la seguridad que se llama la asunción o asumir el riesgo ¿de acuerdo? o sea yo puedo salir a la calle y me pueden pegar una paliza pues sí asumo ese riesgo pero a lo mejor resulta pues yo que me sé que me enseñan cárate o sea a lo mejor me siguen pegando pero ya no me pegarán tanto esto es lo mismo o sea si hay un riesgo no leve sino grave de que la agencia nos pueda venir y nos pueda cerrar la empresa o sea por favor estas cosas no se pueden quedar en el mundo en el limbo o sea la alta dirección tiene que ser consciente de que esto existe y luego se adoptarán o no medidas ¿de acuerdo? pero es muy importante este punto yo siempre digo que hay que certificarse pero no certificarse por un título sino porque existen normas existen buenas prácticas o sea yo siempre digo que la certificarse es como el carnet de conducir si no hubiera norma de circulación sería un caos ¿de acuerdo? pues lo mismo en seguridad empieza a haber normas seamos paradines o sea vosotros aquí vais a ser informáticos seamos paradines en esto o sea no vamos o sea las normas están probadas desde hace 40 años en algún caso alguna de ellas o sea están funcionando ¿qué ocurre? que luego está la tendencia humana ¿no? de decir paso de esto esto burocracia pues no y la verdad es que funciona lo aseguro IATCA si a a todos no os puedo hacer la limitación pero si vierais el funcionamiento interno es curioso o sea en principio el cambio de la persona a los procedimientos a desarrollar metodologías a escribir la documentación ante un cambio de software escribirlo fue costoso oye no que cojo y lo cambio y ya está ojo cojo y lo cambio no y si mañana dentro de un mes dentro de un año falla ¿qué habías hecho? y si te vas ¿qué habías hecho? o sea ¿cómo puedo asegurar yo esto? ¿de acuerdo? y ojo estamos hablando del dinero de los clientes en definitiva digital ¿de acuerdo? o sea hay que tener o por lo menos yo creo que esté concienciado ¿de acuerdo? y que la concienciación evidentemente es calidad y con esto se finalizo un poco mi intervención antes de terminar vamos a presentar un informe que es el S21-6 que los dos conocemos bastante que es el informe del 2007-2008 esta es la lista ¿no? no sé si la asumimos ¿conciencia? 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 estamos con la edad 27.001 casi que si los dos más que nada es únicamente presentaros aquí os ha aceptado las últimas páginas bueno aquí es un informe de fraude online en el año 2007-2008 si lo ponemos de S21-6 que es una entidad que desde mi punto de vista quizás sea quizás sea de las más importantes del país en temas de seguridad y que sobre todo lo que detectan vamos a las páginas que se existe bueno los casos de phishing ahora mismo y farming son los que más están ahora mismo pues atacando las bancas precisamente los países curiosamente están cada dos cortes cambiando fijaros que ya Estados Unidos es una potencia pero empiezan a aparecer países como Turquía como Turquía como Turquía como Turquía que de alguna manera bastante poco era Bulgaria uno de los países que teníamos México han desaparecido en Macpa y ahora aparecen esos países existen multitud y me parece que hay un esquema en el cual yo os lo voy a dar esto me han dado permiso para poder robarlo lo tengáis en esto y es un informe bastante interesante porque explica la evolución desde junio del 2005 bueno marzo del 2005 a junio los distintos tipos de fraude como han ido aumentando a lo largo de todos estos años y las últimas páginas dan una serie de consejos que son muy importantes de cargo de y anteriormente a esto me parece Michelena es el que esto las incidencias y el futuro de fraude online como veis pues sobre todo no existe concienciación por parte de los ciudadanos que es lo que hemos estado hablando desde el principio la seguridad debe ser yo defino la palabra esa la seguridad debe ser algo implícito y sobre todo la educación la formación de los ciudadanos es algo que tiene que estar porque la primera entrada lógicamente la ingeniería social es un punto que todavía se sigue utilizando muchísimo pero muchísimo y además es la más sencilla o sea llamas por teléfono y le preguntas dime tu clave tu password y bueno hace muchos años yo recuerdo cuando hace más de 10 años cuando estábamos en internet que entregué una página para intentar hackearla es una página lógicamente tipo militar y que pedían usuarios y contraseña yo Julio si me permitís simplemente como anécdota nos hemos convertido en el fiel aliado de la Guardia Civil la Guardia Civil y la Liga de Investigación Tecnológica lo dicen ellos no lo digo yo están sobredesbordados no pueden nosotros en Aragón hemos descubierto más casos de pornografía infantil curiosamente que ellos mismos o sea nosotros nos hemos puesto en la parte colaboradora suya y de hecho ya nos llama porque claro nosotros nos dice el cliente oye que me han hecho una transferencia de 2000 euros y yo no he sido señor me da permiso vamos a su casa venga a su casa y ahí descubres de todo en algunos casos digo esto porque que sepáis que bajo todo evidentemente bajo una serie de normas estrictas pero que la policía la Guardia Civil la Brigada de Investigación Tecnológica está indicando sobre todo a las entidades financieras de que ellos pongan los medios porque ellos no pueden cuando hay un caso de piscing no le ocurre al cliente le ocurren muchos y el mismo cliente que está a lo mejor en Zaragoza va a la comisaria y lo denuncia pero otro cliente va a los Mossos de Escuadra en Cataluña otro al País Vasco o sea y al final le llega a la Brigada de Investigación Tecnológica la denuncia por tres vías diferentes cuando llega tiene que pedir datos cuando pide los datos y le llega resulta que el malo por supuesto se ha pirado con el dinero y ahora vete a Interpol y busca al malo que viene de un país X ¿entendéis esto que quiero decir? por lo cual nos hemos convertido nosotros en los policías realmente una anécdota simplemente para que veáis que viene un poco al caso de cómo va la evolución del fraude en Internet o sea que al final casi todo nuestro equipo está orientado al análisis forex en fin perdón por el menticio bueno muchas gracias nos hemos quedado todos porque adiós bueno aquí estamos a lo que estamos como bien habéis dicho estamos entre ingenieros o problemáticos ya hechos y derechos o en proceso y yo que tengo un blog casi todas las visitas que tengo últimamente tienen de Google preguntando ¿cuánto cobra un ingeniero de informática? entonces hoy en día básicamente entiendo que responde a una preocupación ¿qué es esto de ser ingeniero informático de qué voy a vivir cuando no sea? y yo creo que aquí tenemos que hablar de eso dicho de otra manera ¿esto es un negocio? ¿esto es un posible negocio? ¿vivir de la informática? ¿de la seguridad en informática? bueno pues voy a responderte porque me parece que viene dirigida a mí esa pregunta por una serie de conversaciones que hemos mantenido muchas veces primero Aragón es una potencia en seguridad no reconociera Pedro Sánchez es un ejemplo han mencionado el OWAS y es uno de los que están precisamente en el comité de certificaciones y todo eso en el OWAS Aragón tiene empresas de seguridad muy potentes lo que ocurre en Aragón es que no nos lo creemos y no soy alumnés soy estudiando entonces el tema de la seguridad si he defendido el tema de la seguridad implícita he defendido el tema de que la seguridad tiene que ser algo que tiene que ir cada vez más allá y como bien dice Pedro no estar fuera de la órbita sino que desde el principio desde la la primera piedra que se ponga en el desarrollo de un software o de cualquier cosa tiene que estar incluida entonces para mí la seguridad es un negocio pero es un negocio que está bien pagado porque qué mejor que estar bien seguros de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y de que no ocurren todas estas cosas que están ocurriendo o sea el phishing existe existen robos económicos existen sustracción de documentos a las empresas existe sustracción de información entonces la seguridad por supuesto que es un negocio y en Aragón tenemos un potencial fuerte lo que ocurre es que quizás no lo hemos explotado no me preguntéis o no me preguntéis por qué motivos y eso simplemente que creo que se tiene que hacer algo las J.C.L. que se celebraban aquí en la universidad eran un buen referente y yo creo que las J.C.L. Antonio Sánchez el señor que está ahí escuchando no sé si entendría que hablaré pues deberían ser una piedra angular sobre las cuales Aragón se fue potenciando hacia el exterior como tecnología de seguridad lo defiendo así de acuerdo con Julio es un negocio para ambos lados para el estado del mal que se lucra hoy en día con el tema de las mafias y yo creo que cada vez como la tecnología va a crecer muchísimo más no hay más que verlo pues que evidentemente el tener profesionales adecuados en Aragón orientados a la seguridad creo que haría falta haría falta algo y efectivamente yo creo que sí que se puede un mundo esto un punto de vista muy interesante yo uno de los problemas que veo con el tema de la seguridad informática que lo ha comentado antes con Pedro es que los profesionales de seguridad informática requieren una cualificación muy diversa y muy multidisciplinar porque programar en Java pues cualquiera que se hace un cursito de 300 horas de Java acaba sabiendo programar Java va muy bien pero para saber de seguridad tienes que saber sistemas tienes que saber de redes tienes que saber de programación tienes que saber de criptografía tienes que saber de procesos tienes que saber de un montón de cosas un poquito a lo mejor en algunos casos bastante el abanico hace que el número de profesionales o de gente que pueda dedicarse a esto y ser competente se reduce bastante como nota feculea es significativa esta semana en Infojobs solo de seguridad informática metéis en Infojobs la clave de seguridad informática y solo esta semana desde lunes hasta miércoles han salido 25 ofertas de trabajo o sea habrá crisis pero el tema de la seguridad informática las empresas están como locas porque hay necesidad porque hay necesidad mi antiguo jefe de Madrid dice que a un tipo con un año de experiencia en seguridad informática que sea más o menos competente si no le pagas como mínimo 25.000 euros no te dura ni un mes en la empresa ok para eso me diría que la gente que está trabajando en seguridad informática está cobrando bastante ahorita Víctor tú podrías hablar ¿no? sí pues para mi intervención no sé si es una pregunta o una opinión el profesional de la seguridad informática yo creo que debería ser no una transversalidad no un conglomerado de conocimientos no tiene que ser un ingeniero informático esa es una opinión que no está clara porque vosotros mismos lleváis tiempo hablando y habláis de los profesionales de que la certificación deberíamos certificarnos bueno yo creo que hay que certificar a las empresas pero pienso que la primera certificación tiene que ser una buena carrera que explique todos los principios pues lo que has contado las bases de funcionamiento de todo de toda la sustancia que entra en la seguridad las bases tecnológicas no las bases tecnológicas bueno deberíamos enseñarlas a nuestros alumnos entonces la certificación a personas hombre me molesta un poco que haya 77 certificaciones de lo que me gustaría que saliera sabido ya de la universidad ¿para qué tantas certificaciones? me recuerdo la certificación de la base de datos de no sé quién que no son más que formas de conseguir que tu producto se difunda y si tú no le das la certificación a esa persona pues no quieres y de paso ganas un dinero ¿vale? entonces no sé yo creo que el tema de la seguridad es muy joven más que la ingeniería informática y como tal pues está la cosa por ahí circulando y no está estabilizada los informáticos desafortunadamente no tenemos cológenos profesionales no se pretende hacer cumplir la normativa de seguridad de la ley diciendo que es tal profesional quien debe cumplir el otro al otro y puede pasar que la seguridad es transversal por lo tanto afecta a todas las ingenierías y por lo tanto pues bueno tiene que ser objeto de esto pues no señor yo creo que no es transversal yo creo que dentro de 10 años a lo mejor se mete en alguna carrera dentro de 10 años igual la seguridad informática se convierte en algo dentro de alguna carrera pero actualmente por eso existen las certificaciones porque el profesional que sale con ingeniería sale con una base muy buena en informática pero no es seguridad lo estamos haciendo mal aquí en Zaragoza tenemos dos tres asignaturas específicas para ello y si no lo conseguimos si el ingeniero que sale de aquí llega a tu empresa y como si fuera un ingeniero químico lo estamos haciendo mal la reflexión que tendremos que hacer en nuestros yo estoy de acuerdo con mi opinión yo estoy de acuerdo contigo en la base de todo esto estoy de acuerdo en que lo que son las herramientas lo que son los desarrollos y todo lo demás las herramientas etcétera de lo que es la propia carrera de informática debía contemplar lo que es la seguridad ahora mismo estoy perdido en cuanto a los planes de estudio no sé si tenéis o no tenéis etcétera pero la segunda parte la parte organizativa es algo que se aprende con los años y es algo que de alguna manera la organización de cada empresa está ahí y yo cuando salimos de la facultad en mi caso de la universidad o de lo que es pues salimos a auténticos lumbreras entre colmillas mejor dicho gérmenes que algún día brotaremos y que la experiencia nos da lógicamente lo que es la estructura organizativa por donde vas pasando etcétera entonces eso se puede plasmar en una carrera o en unos estudios se puede certificar algún día es la propia experiencia y la propia experiencia de alguna manera pues tienes estas certificaciones que de alguna manera lo que avalan es esas experiencias que has realizado durante 10, 15 años 20 o 25 años pero sí que estoy de acuerdo en lo que es esos inicios desde la carrera de informática que tiene que contemplar la seguridad por supuesto lo que es la parte organizativa ya es desarrollo por medio de otros cursillos independientes o por medio de otras no sé llámense actitudes en la vida real es como todo en la vida ¿había ahí una intervención también? marketing es horrible fatal espantoso pregunta oiga y si un día me aparece que me han volado 5 millones de mi cuenta ¿eh? ¿qué hacemos? ya sabrá usted o lo que ha perdido usted contestación del banco conclusión del cliente no quiero saber nada de esa banca electrónica eso por un lado por otro lado posibilidades de la carrera de un ingeniero informático bueno por el lado de lo legal pues ser muy bueno a fuerza de de hacer lo que hacen los médicos cuando empieza uno decide ser cirujano de corazón abierto y es que dentro de 15 años cuando hayas estado trabajando todo ese tiempo en un equipo de corazón abierto te dejarán a lo mejor hacer una sutura con lo cual a los 20 años entonces ya empiezas tú a ser el que al que confíen todos ¿para qué? pues para que les opines ¿por qué? pues porque del corazón depende el que vivas o no vivas y te colinas o no te cuidas conclusión el futuro el futuro de este señor pasa por una especialización larga trabajando en la empresa pues en la empresa privada si es como asesor medianamente en la empresa que se dedique al tema evidentemente bueno pues va a tener el quirófano a mano lo único que ocurre es que todo eso se junta con que si eres muy bueno oye pásate al contrario porque después de todo nos han desaparecido dos billones de dólares y no sabe nadie donde ha ido bueno porque se vayan a unos cuantos o a unos cientos porque tú has sido un hábil con marketing en la mano para convencer al banco de que una de dos te los paga o se los sacas de una cuenta corriente pues tampoco es mal futuro ¿no? yo creo que el problema tengo unos estudios de Barnett que dicen que es la tercera preocupación de los directores TIC en todo el mundo el tema de la seguridad la primera es la estrategia de negocio y la segunda es proporcionar los servicios que se repiten pero la inmediata posterior es la seguridad luego hay una necesidad inmensa en cuanto por lo tanto afortunadamente hay todo un campo que abordar y que no podemos esperar 15 años a que la gente se forme la necesidad está en el mercado y la necesidad lo que necesita es profesionales inmediatamente ya investigación y desarrollo además sobre esas materias sí simplemente una cuestión simplemente por preguntar un segundo cuando tú primero el banco te tiene que devolver todo el dinero siempre no se me ha respondido de esa manera será por desconocimiento el banco de España obliga hay una normativa interna y obliga a todas las entidades a aquellos usuarios que por banca electrónica les hayan quitado un céntimo de euro a devolverlo la cuestión es cómo se te ha ido el dinero eso es otra porque también puedes decir oye me lo saco yo y ahora quiero que me lo devuelves entonces hay que admitir un proceso por parte de la entidad financiera a que tú se te audite entre comillas que has hecho en ese tipo de datos simplemente quería comentar esto porque si alguien a una entidad le dice yo no te devuelvo el dinero hombre salvo que le hayas hecho tú queriendo la entidad está obligada a devolver perdón eh que quería oye perdón de oficio o pagándole medio millón de pesetas a un abogado de entrada para que inicie el trámite no 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 tú vas y dices esto se lo voy a decir a algún compañero y verás que pronto se puede dar bien eso yo yo eh me he quedado un poco desmoralizado porque has comentado Antonio la seguridad es necesaria y yo estoy defendiendo desde el principio que la seguridad tiene que ser algo implícito o sea olvidémonos de que la seguridad es necesaria sino que tenemos que empezar a hablar de que cada cosa cada acción cada proyecto que cometamos debe estar implícita la seguridad dentro de él o sea olvidémonos de de que la seguridad es un apéndice tal y como he dicho antes de los procesos de negocio dentro del proceso de negocio tiene que existir seguridad y en ese momento ya que le contesto quizás ahí a Víctor Viñanz y esto en ese momento los ingenieros informáticos empezarán a estar valorados porque ahora mismo por desgracia los ingenieros informáticos Pedro y yo lo estamos sufriendo somos no una unidad de negocio sino una unidad de gasto cuando en realidad la seguridad es una unidad de negocio y defiendo el tema de seguridad implícita porque gracias a los sistemas de información gracias a que al procesamiento a que los sistemas están perfectamente securizados a que con la banca electrónica se pueden desde eliminar puestos de trabajo entre comillas hasta que podamos coger dinero en cualquier parte estamos dando un negocio importante a cada una de nuestras empresas y estamos hablando de que la seguridad debe estar desde el principio dejaremos de ser apéndices cuando seamos pues agresivos yo lo soy bastante y cuando seamos ambiciosos o sea el informático que ahora mismo por desgracia somos la unidad de gastos empezaremos a ser ya una unidad una unidad de negocio y una unidad de producción y yo lo defenderé siempre quizás te responda así a tu pregunta así a eso yo trabajo en una empresa de investigación y desarrollo que tiene aproximadamente 1200 profesionales allí no miramos si los profesionales son físicos matemáticos ingenieros de teleco ingenieros informáticos que es lo que pueden ser cuando entran y salen de la carrera sino lo que miramos es la formación de equipos multidisciplinares porque nosotros cuando abordamos un proyecto no hay ninguna persona que tenga los conocimientos absolutamente de todo se necesita un equipo multidisciplinar y al cabo de 20 años cuando una persona lleva 20 años trabajando no puedes mirar qué es lo que estudió tienes que mirar cuál es su currículum a lo largo de los años que ha trabajado yo cuando pues digamos en nuestro en el máster que tenemos tengo a Pedro de profesor de seguridad informática yo no he mirado si él es ingeniero informático es ingeniero de teleco es físico o es matemático yo sé que es el mejor o uno de los mejores perdona no, no debes sacar los colores al final yo sé que es uno de los mejores y lo he contratado por eso yo creo que no hay que mirar de donde viene uno simplemente voy a recordar en estas polémicas que hay ahora con las ingenierías un par de casos Milton CERP que fue pues uno de los inventores de los protocolos TCP y P entiendo pues fue matemático y luego pues hizo el doctorado efectivamente en informática pero él era matemático y bueno pues otro otro de los inventores no, no fue Milton CERP me parece que fue otro el inventor de la de la World War Wave era físico y trabajaba en el CERP simplemente con esto quiero decir que no importa realmente qué es lo que haya estudiado uno sino cuál es su trayectoria profesional siempre que esté cercana a este mundo yo no creo que haya que juzgar a uno por lo que ha hecho en cuatro o cinco años de carrera sino por lo que luego ha desarrollado y creo Pedro que te habrán aportado más tus muchos años de experiencia en Upcast que lo que estudiaste en la carrera y con esto quería simplemente pues lanzar una polémica que me parece un poco absurda y es que si uno es blanco o es negro tan hack me parece que no yo también tengo opinión pero como estoy moderado me voy a callar perdón voy a dar la palabra atrás que está un poco monopolizada después luego tú ¿vale? bueno yo simplemente quería hacer un comentario que ya tenía pensado y sobre todo salgo siguiendo un poco el comentario que ha hecho Víctor de la necesidad de que haya más formación es muy importante la experiencia y está claro que personas muy inteligentes y que hayan sido incluso ya no digo que una persona pueda ser físico y ser un excelente informático puede haber una persona que no haya estudiado absolutamente nada y sea tengo la mente privilegiada y pueda desarrollar su trabajo muy bien ahora bien ¿qué pasa? que cuando se pretenden pedir responsabilidades a alguien entonces sí que debe exigirse una formación porque por ejemplo si alguien pretende hacer un puente yo por ejemplo aunque yo fuera a intentar hacer un proyecto y decir no yo es que llevo años en una empresa llevo años viendo cómo se hacen los puentes yo lo sé hacer muy bien pero a mí no me dejan firmar un proyecto de un puente porque si se cae quieren asegurarse que la persona que lo hizo no es que no mira nos cuidamos en su momento porque llevaba una trayectoria buenísima había hecho esto tenía este puente y no se le requiere a esa persona que por lo menos en su momento tuviera una formación mínima y me hace mucha gracia que en esta conferencia coincida en un momento en el que estamos diciendo la seguridad realmente es algo muy importante tan importante puede ser que se caiga un puente como que de repente se publiquen las fichas médicas de un hospital porque entonces es información crítica de primer nivel y sin embargo y sin embargo para hacer un puente uno sí tiene que ser ingeniero de una titulación y para ser informático parece que vale cualquiera nada más bueno yo voy a cambiar de tema más que nada porque como como esto da mucho de sí y la charla sobre seguridad yo voy a intentar devolver un poco al calce quería bueno esto es una charla 2.0 ah bien cabe eso al final cabe todo bueno dos cosillas desde mi ignorancia una siempre me ha llamado la atención que existan generadores de números Visa por ahí y nunca entendí muy bien como eso es una cosa que se sigue utilizando o sea porque en muchísimos sitios tienes el número de Visa le pones los numeritos y compras lo que te dé la gana y cuando te dé la gana entonces un generador de nueva Visa bueno quería preguntar sobre esos temas que a mí me llama mucha atención y luego otro tema que no sé si tiene mucho que ver pero que me crea curiosidad y a lo mejor sabéis algo porque os movéis es el tema este de la empresa de spam que cerraron en Estados Unidos y que bajó un tercio el spam del mundo que en donde cabe en la cabeza como una empresa puede tener dos tercios del spam del mundo no ya no ya porque lo hagan muy bien sino porque es algo que es difícil de coger clientes no es más simple que todo vale entonces era un poco que sobre esos dos temas que el tema de el tema de los generadores de números de Visa pues bueno que conoce el algoritmo si al final un secreto cuando es más para más de una persona ya no secreto por lo tanto eso salió en su día ¿qué ocurre? que cambiar los medios de pago de las entidades financieras es muy costoso estamos hablando fijaros simplemente en AdKai hay 5.000 programas que utilizan movimientos de tarjeta 5.000 programas diferentes que acceden a ese tipo de datos hechos en COBOL COBOL del 85 en host de IBM que no tiene nada que ver con lo que conocemos normalmente de sistemas medios de Linux Unis y demás y además esto ahora cambia en Santander cambia en la normativa francesa en Italia o sea es muy complejo ¿qué ha ocurrido con esto? esto es una realidad pues que se ha ido ha habido unas conferencias y una serie de asesoramientos mundiales y lo que se hace ahora es que además de utilizarse el tema de Visa hacerlo con el examen EMV que es tarjeta chip criptográfica con certificado y que te valide realmente que la transacción sea segura esa es a lo que se va a hacer la tendencia por eso digo que eso ya hay o sea ya hay tarjetas pero hasta que se extienda efectivamente es como tenéis hasta que se utilice y entonces la pregunta es en cualquier momento si yo tengo una Visa cualquier persona puede generar ese número y como no es tan sencillo no es tan sencillo porque hay unas listas negras ya adecuadas además para ser malo hay que ser bueno quiero decir el tema es que al final el dinero es físico y al final lo sacas de algún lado con lo cual queda rastro o si te compras por internet algo al final va a llegar a tu casa quiero decir no sé si me veis un poco o sea realmente al final alguien tiene que coger ese dinero con lo cual hay muchísimos mecanismos de afraude y antifraude para detectar eso ¿de acuerdo? un segundo y respondo ya a la segunda lo del tema es que este señor no tenía un cliente tenía creo que son dos millones de peces infectados ¿de acuerdo? entonces claro no es que sea una máquina que distribuye spam son dos millones de máquinas que distribuyen spam ¿pero cómo consideran ese? por troyanos troyanos tu máquina documentada el INTECO dice de tres ordenadores están infectados y no lo saben esos dos pueden tener o un virus para capturar claves bancarias o simplemente son emisores de spam perdona los clientes que vemos que tienen pornografía infantil que juran por el niño Jesús que ya no han sido y no lo creemos simplemente lo que hacen es son herramientas que distribuyen material pornográfico por la red pero que el usuario no lo sabe tiene una máquina ¿la empresa esta no era consciente de nada de eso? no, la empresa sí los infectados no los que transmitían spam realmente no lo sabían igual tu máquina es un ejemplo tu máquina en casa que si la tienes encendida con ADSL está transmitiendo spam y tú no lo sabes ¿pero la empresa cómo tenía tanto negocio de spam? esa es la pregunta ¿cómo podía tener...? pues porque al que le contratan a la empresa al que le contratan a la empresa con cuatro perdón cuatro personitas que caen en pican en el Viagra pues si compran Viagra pues ya le sale beneficio con cuatro si eso lo multiplica lo extrapolas por dos millones no, no, me refiero a que como una empresa puede acumular tantos generadores de spam no sé si... no es que son generadores crea un virus un troyano distribuye y se ocupa esos troyanos de distribuir la información pero es la única empresa que se ha dedicado a eso ¿y por qué esa tenía tantos? o sea, esa es la pregunta ¿cómo puede haber una que haya destacado tanto? porque no había otra base cuando un sistema legado deja realmente de ser legado o si hay perspectivas de cambio en ese sentido mientras aguante todo se va envolviendo en torno a ese núcleo duro que todavía modificando y parcheando va aguantando hay perspectivas un poco también de... te cuento yo cuando entré en Atka y la primera vez que vi una pantalla verde de acumulación 32-60 yo me planteé también la misma pregunta y dije oye que existen los punteros que hay en torno gráfico que me dijeron ¿para qué? para hacer un seller funcionar el COBOL del año 85 y funciona de maravilla y comprobado o sea tiene unos ratios para acceder a la base de datos de B2 que es la base de datos que utiliza IPM increíblemente maravillosos si eso está en el background y tú le pones al cliente un aplicativo web con entorno bonito con ventanitas y todo pues va a funcionar y efectivamente yo dudo siempre que pensamos en que eso morirá nunca va a morir nunca va a morir porque además el propietario que es como el único dueño que es IBM pues lo mantiene y da soporte y ahora que quieres programar entorno gráfico con punteros te da un COBOL con entorno gráfico pero no merece la pena en lo que funciona muy bien doctor Manes también te voy a contestar el peor sistema operativo del mundo que existió el Windows 3.1 te enojó ¿por qué? por lo bonito que era sin embargo los informáticos en aquella época yo me incluyo entre ellos lo odiábamos a muerte el MS.2 cuando tenías un OS.2 que funcionaba de maravilla que estaba de alguna manera pues actualizando y verificando cada momento de la máquina y todo lo más de repente te vienen con el MS.2 que no tenía ningún tipo de seguridad con el Windows 3.1 que no funcionaba y sin embargo triunfó los usuarios hicieron que triunfase aquello porque le resultaba muy bonito fallo del software por no estar implementada la seguridad porque aquello era un desastre y luego hay que ver el punto de vista empresarial la empresa necesita inversiones a largo plazo cuando compra una línea de montaje quiere una línea de montaje que le funcione 15 años estamos muy mal acostumbrados desde el punto de vista de la empresa a lo nuevo y la empresa no necesita eso lo que necesita es algo fiable y que funcione y que responda a su necesidad si Cobo lo hace y lo hace más rápido que ningún otro no hay ningún motivo para cambiarlo por eso era mi pregunta un poco para decir realmente ese núcleo todavía estaba funcionando como habéis dicho bien o había perspectivas un poco de necesidades de cambio también te digo que por ejemplo la banca electrónica funcionaba sobre máquinas San San Solaris y claro pagábamos un voto si cuando se puso una máquina Linux vimos que daba el mismo rendimiento que merecía el cambio y de hecho son todas las Linux hay una serie de herramientas que vosotros sos informáticos y así pudierais a la universidad que veo también que he sido estudiante como bueno me imagino que conocéis el What is in my IP todo eso para saber las IP lo conocéis como estudiantes o no lo conocéis pues esas son las herramientas que precisamente utilizan los hackers para saber que IP es la que está hablando normalmente cuando se desarrolla con código seguro etcétera lo primero que tienes que ocultar es tu IP porque ya tienes una puerta abierta por eso insisto en la seguridad implícita desde el desarrollo etcétera es estoy reiterándome y repitiendo y todo lo más pero sigo insistiendo seguridad desde cero hasta cien porque existen herramientas desde la propia Google hasta watchingmyip.com me parece que es esa en el cual preguntas y te dice que IP es la tuya imagínate que lances un troiano y lo pongas en algún sitio como eso te dice la IP del usuario remoto y ya tienes una puerta bueno después únicamente es buscar a través de Google o de otras herramientas que existen por ahí Satan etcétera etcétera y eso es muy antiguo todavía utilizo un Satan ya como se veía Antonio entonces pues puedes empezar a hackear y verás auténticas barbaridades que de webs que están por ahí funcionando y que eso es muy fácil hacer y entrar dentro y eso viene un poco a definir lo que Víctor yo creo que en la carrera sí que tendría que estar implementado el tema de la seguridad desde el principio ahora otra cosa es la experiencia que habéis comentado por ahí eso yo creo que ninguna universidad del mundo sí la vida y el mundo propio en sí es la que te va a dar a mi punto de vista coincide con voy a darlo hasta que me muero básicamente yo estoy de acuerdo con Juan Carlos yo soy un buen ejemplo yo no soy ingeniero bueno un mal ejemplo perdón pero yo estoy en el mundo de la informática y no no estudio ingeniería eso ha sido así es una ciencia relativamente nueva y bueno ahora no tiene sentido que no os echéis a todos los aficionados a la calle de repente pero ciertamente yo creo que no es ya a quien pedir responsabilidad no es ya a quien pedir responsabilidad si se cae el puente la cuestión es que no se caiga el puente y para que no se caiga el puente hay que tener todos los conocimientos que ya están estructurados que ya que ya hay todo todo un soporte para que se pueda exigir y creo que la función tiene que madurar y tiene que tiene que pedir el puesto que se merece y probablemente incorporando algo que es muy dinámico incorporando los conceptos de seguridad que ahora son como dices implícitos perdón si hubiera un malentendido no sé pero pero sí yo creo que sí que hay que trabajar porque esto sea así de todas maneras estamos hablando de una carrera informática que vosotros estáis en ella y evidentemente los informáticos vamos a ver yo creo que siempre hemos estado un poco cada uno por nuestra parte haciendo la guerra no teníamos ni colegio ni necesitábamos de hecho yo recuerdo que hubo hace años no sé si todavía existe el ALI asociación de licenciadas en informática no sé de qué fue que hay yo también hubo algo parecido que se llamaba el ALI lo único que recibía era una revista al mes del ALI y ya nos borramos porque pagabas bastante pero los informáticos hacíamos la guerra por nuestra parte cada uno éramos dueño y señor de nuestra empresa protegíamos de alguna manera creíamos estar protegiendo nuestro puesto de trabajo y eso al paso de los años te das cuenta de que no de que lo único que estabas haciendo es aislarte del mundo no compartir ahí le doy un capote a Antonio Novo por el tema de IDA la asociación en la cual estamos muchas empresas muchos informáticos de muchas empresas que es algo que iba a decir también hubo unas jornadas hubo unas jornadas entre hace poco que demostramos o que trabajamos a unos economistas y dijeron el 75% del incremento de la productividad del último decenio en España se ha debido a las empresas intensivas en el uso de las TIC es decir informática es quien está liderando la innovación quien está liderando el crecimiento de la productividad Sí, pero yo quería vender mi libro y al final era este de que lógicamente los informáticos tenemos que estar unidos nos necesitamos unos a otros informática es una ciencia no sé si definirla como una ciencia no sé cómo se definiría por ahí pero evidentemente existen multitud de conocimientos estamos en la empresa cada vez adquiriendo más protagonismo y evidentemente pues el intercambio de opinión el estar asociados el estar unidos el estar con eso no significa que vas a conocer a la otra gente sino que significa aprovecharse el conocimiento de muchos para provocarlo en tu empresa entonces yo sí que defiendo el asociacionismo como se hace en otras carreras medicina etcétera etcétera pero bueno es un camino que vosotros o digo así tenéis que realizar o sea yo creo que no sé si meto la pata con el tema del plan de Brune pero de alguna manera los futuros ingenieros informáticos tienen que formar algo que de alguna forma potencie el colaboracionismo potencie la asociación y es algo que está sin crear y que muchos hemos echado en falta pero que ya se nos ha pasado el cocido ¿no? se dice así se nos ha pasado el cocido y ahora sois vosotros los que tenéis que empujar por esa esa nueva no sé si de estas escuelas o universidades o si desde entes como hoy día pero sí que lo defiendo como se va a jubilar pronto que tiene una vía de desarrollo luego otra cosa antes de cerrar todo esto ¿por qué con la web 2.0? no os entiendo pues si tiene su espacio por supuesto no vamos a hacer una banca colaborativa sería la pena pero déjame robarte esto yo defiendo defiendo la web que de alguna forma yo lo que me gustaría encontrar como una web y cuando empieces a trabajar es que me diga ¿qué es lo que quieres hacer? porque estoy harto de navegar para encontrar qué es lo que quiero hacer o sea yo lo que quiero es que pensemos en la gente que está utilizando las herramientas y que pues estoy pensando en mi madre que no le digas que navegue hasta encontrar dónde aparece su hijo que resulta mi hermano que trabaja en la 11 como que ha escrito un libro pues aparece no sé y dice ay madre mía es que soy muy tosca como dice ella pues es verdad que alguna web alguna forma y los futuros ingenieros informáticos que estáis ahí que diga a la gente ¿qué es lo que quiero hacer? quiero buscar esto como google en pocas palabras y que le diga bueno pues está aquí señora no busque nada más ¿es tan difícil hacer eso? seguro que es difícil porque nadie lo ha hecho pero hay camino a recorrer o sea yo lo que pienso no es en una página muy bonita con flores y con todo lo demás sino lo que pienso es una página que al final me lleve lo que estoy buscando rápidamente nada más en plan ¿qué es lo que quieres hacer? quiero un callejero de Zaragoza pues ya está ¿a qué calle quieres ir? ¿o qué es lo que te gustaría hacer? buscar una calle ¿es tan difícil hacer eso? ¿es tan difícil hacer eso futuros informáticos? google y atlante si por eso pero yo lo pregunto a vosotros es muy difícil porque colisiona con muchas de las cosas que intentan hacer las empresas precisamente con la web que es poniendo todas las flores e intentarte meter muchas otras cosas a la vez de lo que tú estás intentando buscar buena respuesta buena respuesta después también te conclito con la información que están intentando acabar de ti para darte la información que tú quieres ¿cómo te lo hago? que si hay una web que cuando abres te muestra lo que tú quieres para eso ha tenido que recabar esa información de ti y somos tan reaciosos a dar información que no hay que decir no, no yo no quiero que me miren nada después ¿cómo tienes que empezar una web? o sea que volvemos al tema de la seguridad implícita no, no, no somos reales nosotros somos demasiado seguros para conseguir una web pero si estuviese seguro no te importaría dar esos datos sí, yo estoy de acuerdo el problema seguramente aquí habría que no os lo pueda ampliar pero para mí yo estoy todo lo contrario a lo que dices tú yo creo que el ser humano es muy confiado y el problema es que hay cuatro de cada cien mil que abusa de ello pero en general somos extraordinarios y nos gusta ser confiados y quisiéramos porque yo el otro día me metí en Facebook que me han engañado y veo cuenta absolutamente todo absolutamente todo y le da igual que lo vaya a ver y si hacen amigos unos de otros hasta el momento que te dicen que te están muy a tu ordenador entonces no, te hemos llegado entonces lo posamos pero por eso digo que tenéis un desafío vosotros que estéis ahí tenéis un momento precioso para abordar el desafío y hacer de ello crecimiento de la profesión y de vuestro negocio porque hay un hueco hay un enorme vacío ahí yo creo que la web 2 es un aliado en el sentido de que está generando o sea está posibilitando así, sí yo lo veo así está posibilitando está ofreciendo unas posibilidades que por supuesto son imperfectas y que deben tener una respuesta y que la respuesta no está ahí y que la podéis dar que es una posibilidad de generar negocio startup empresas que respondan a eso de una forma yo que sea adecuada porque la gente lo necesita porque somos a nosotros nos gustaría poder ser confiados pero vamos aquí nos defiende cuadrilla de por ahí si no hubiera malos ¿eh? ¿de qué sería de los buenos? ¿de qué viviríamos nosotros? ¿de qué viviríamos nosotros? ¿de qué viviríamos nosotros? es una ilusión ¿no? con respecto a la seguridad completa implícita que el ordenador sea capaz de llevarse creo que uno de los elementos que garantiza la seguridad en estos momentos es la información y la educación ¿no? porque finalmente pues yo que sé una persona que recibe pues que alguien que la ha comprado no sé qué indica y si no lo pagan no sé cuánto o si no lo pasa a recoger y no tienes una información o una letra de ventura que sabes que eso probablemente es una mentira pues la primera vez que o lleva poco tiempo utilizando un ordenador lo más normal es que intentes saber qué pasa pinche ese informe para que sube el capítulo de esa información ¿no? entonces tú dices claro si hubiera la seguridad implícita significaría que todo eso no podría pasar ¿no? pero que no puede pasar yo creo que en principio puede pasar todo ¿no? porque la información es otro gran problema por ejemplo con la información es antes comentaban que esa información exista y que esa información puede acceder a ella a alguien y siempre puede estar tentado a malutilizarlo ¿no? entonces veo aquí como una especie de paradoja que no veo de fácil solución bueno no creo que no tiene solución bueno es que estaba siendo muy suave diciendo que no tiene fácil solución en realidad lo que creo es que probablemente no tenga solución no quiero decir que no sea posible solucionarlo es problema de cultura nada más exacto yo creo que la seguridad implícita hay que darle los campos que tiene o sea la seguridad implícita es por un lado las herramientas y todo esto que se tienen que desarrollar que tienen que nacer ya con seguridad y otro es muy importante es la formación y la educación evidentemente por eso cuando expliqué el tema de seguridad científica hablé de elemento estratégico organizativo en las empresas en la vida cotidiana en el usuario pues es educación yo hablo desde la empresa yo personalmente he abandonado cualquier esperanza de educar a los usuarios que se hagan las cosas bien porque no tiene sentido cuando uno se compra un coche se compra un coche y bueno tiene un periodo de formación cortito en el que le dicen cómo se mueve uno por la ciudad y vale y el coche es el que garantiza que cuando te das una chufa pues la caja resiste que va hacia donde tiene que ir y que no va hacia donde está la persona que el cristal se rompe pero no se no salta en añicos etcétera profesionales somos los que tenemos que preocuparnos de que eso sea así y lo que ha dicho Pedro de bueno yo no le hago nada al PC del usuario porque no sé lo que va a pasar allí y no puedo controlar todo lo que va a pasar allí y lo que tengo que preocuparme es de que mi sistema sea resistente a eso o sea lo de la educación está muy bien pero bueno hay mucha educación hay campañas en la televisión que dicen no sé qué de no beber y todos los fines de semana se están jugando una docena porque ha conducido hombre pero si lo pones dentro del ámbito de la empresa la educación y la información tiene que existir dentro de la estructura organizativa o sea yo creo que sí que tiene bueno estamos de acuerdo sí ahora pasó pero antes voy a decir una cosa que está reñida la seguridad con la usabilidad no tiene que ser ahora no tiene que decir un ejemplo que si vamos se contradice todo lo que estamos viviendo hace un mes me puse una de seguridad en la casa de mi madre libertad le pongo la DSL le pongo el correo electrónico y tal y lo primero que hago es quitarle todo anti-spam o sea lo que quiero es que al principio reciba todo el spam del mundo y sepa discernir cuál es el mensaje que tiene que abrir porque si le pongo las medidas de protección tarde o temprano saltará uno y saltará cualquier otra cosa tu madre te tiene a ti sin la educación las herramientas no lo hacen todo y para educarlo lo primero que hice fue quitarle todo el más aprende aprende lo que puede llegar no todas las madres te tienen a ti y entonces entonces sabrás sabrás que dentro de un tiempo te voy a poner un anti-spam para que no te llegue tanta porquería pero si de repente te llega una me pasó me pasó con en otro caso de no llegar nunca nada y cuando llegó el primero un paquete de UPS que hay que recoger no sé porque claro como no te llega nunca cuando te llega uno de esos crees que es verdad de la educación antes que yo creo que van a la parte de los mundos ¿estás tú que te caes sola o me ha parecido contestando a tu pregunta inicial hay un libro muy bueno de la profesora de Ciencias de la Computación Americana que se llama Seguridad y Usabilidad y que habla mucho del tema de la percepción de la seguridad y de la psicología y de la seguridad y es un libro que yo creo que habría que darle de comer a cualquiera que quisiera meterse en el tema de la seguridad porque nosotros planteamos nuestro punto de vista como técnico y nos tenemos que enfrentar luego con el usuario al cual poner una contraseña de más de cuatro caracteres es una tarea totalmente imposible o sea hay que saber un poquito cómo engrasar una anécdota mi mujer que tiene una floristería por eso este cabrón pues bueno vete por internet y yo creo que por cada pedido que le hacen por internet hay cinco que las hace por teléfono y la gente le llama oye que no me quiero molestar y le da todos los datos de la visa todos y se empeñan a dárselos usan minas algo falla ahí algo está fallando algo pues por supuesto la huella de mi mujer pero pero también cuando hablábamos de que al usuario tiene que estar ahí es lo que dices tú una visión una visión a X años tiene que hacer fácil a tu madre y a cualquier otra madre hacer esas transacciones de una forma sencilla a lo mejor con el jani electrónico reduciendo algo falla de todas maneras yo creo que como existen herramientas lo que ocurre que es cierto que quizás todavía sean poco caras el sistema de gestión de identidades de alguna forma definen los perfiles de las personas o grupos y generan un provisionen de provisionen de alguna manera para decir donde tienes que entrar con el sangue y el sangón después para las aplicaciones y te tienes que olvidar de Facebook sino que ya vas con tu que ahora sé son caros pero bueno es algo que también al principio los PCs eran muy caros yo el primer PC IBM que me compró me costó un millón de pelas hace muchos años y todavía mantengo el teclado porque es cojono son los que hacen clac o sea sí que es verdad pero esas herramientas evidentemente con el paso de los años estamos hablando Pedro lo dijo yo también lo comenté de la certificación tenemos que ir hacia la certificación porque tenemos que mantener relaciones de confianza entre las empresas tenemos que ser confiados entre nosotros yo hablo con Antonio porque sé que Antonio es una persona capaz que me entiende y que hablamos el mismo idioma entonces las empresas tienen que hacerlo igual y la 27001 que es una norma certificable que es el SGSI pues evidentemente se tiene que empezar a implantar en las empresas españolas me parece que ahora los ministerios empiezan ya a exigirlas según si quieres trabajar con ellos no pasarán tres o cuatro años no lo sé entonces ya cada vez más se irá pidiendo esas cosas los profesionales de informática evidentemente tienen que saber cuando salen de la carrera de rango pero después tienen que aprender sobre organización porque ojo la informática defino lo que es informática Víctor Viñaro lo que definiría mucho mejor que yo es el tratamiento de la información por medios automáticos subrayo información lo demás en letras minúsculas tratamiento de la información por medios automáticos entonces estamos hablando de información y al hilo también de lo que dices es muy importante y creo que esto además siempre nos lo dicen en temas de seguridad la seguridad no es tecnología la seguridad es un proceso de la empresa es muy importante porque de nada me vale tener el mejor cortafuegos o el mejor detector de intrusos si luego no miro si luego no lo gestiono ¿de acuerdo? es importante que realmente tomándote una copa con la competencia le sueltas todo bueno pues muchas gracias a los ponentes al público por estar aquí y